Gustavo Puente, 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario de compraventa de campos, estancias, tasaciones, representante de Inmobiliaria Hugo Ruesga. Dispone para la venta Los Pampeanos. Superficie, 662 hectáreas. Ubicación, a 5 kilómetros de Rolón, a 12 kilómetros de Rivera, a 120 kilómetros de Santa Rosa, a 600 kilómetros de Buenos Aires, en departamento de Atreucó, provincia de La Pampa. Mejoras, casa deshabitada, galpón, línea de luz eléctrica que pasa por el campo, dos aguadas, mangas y corrales, precarios, alambres buenos y regulares. Otros datos, campo agrícola ganadero de relieve plano, suelos franco arenosos con buena profundidad, aptos para girasol, soja, maíz o asfalfa, con 60 hectáreas de laguna bien definidas, agua de muy buena calidad, a 8 metros de profundidad. Campo ganadero con muy buena aptitud para un ciclo ganadero de invernada. Régimen pluvial de 780 milímetros anuales. Formas de pago, 60% entre boleto y escritura, saldo un año. Para más información, www.gustavopuente.com.ar Quintana, 542 Santa Rosa La Pampa, teléfono 2954-1559-0743 o 427-340.